Y ahora, la entrevista telefónica. Estamos en el aire, en vivo y en directo desde Montecaseros Corrientes, cuando ya pasaron 49 minutos de las 11 de la mañana en toda la República Argentina. Estamos finalizando hoy la temporada 2012 de este ciclo que ya lleva tres temporadas al aire. Y para no ser menos, hoy teníamos que hablar con una estrella internacional. Ya la tenemos del otro lado de la línea telefónica a ella y realmente le agradecemos enormemente por este contacto como lo hacemos recién en privado. Ella es actriz y uno de los máximos exponentes de la telenovela en el mundo. Es de Valencia, Venezuela y comenzó a los 9 años su carrera artística luego de haber sido seleccionada en un casting para participar en una ficción televisiva. A lo largo de las últimas décadas ha sido la heroína de innumerables, innumerables telenovelas, entre ellas Topacio, justo estamos compartiendo la música de Topacio, junto a Víctor Cámara. Batió récords de audiencia en Venezuela, varios países de América y gran parte de Europa. Topacio fue la primer telenovela de habla hispana traducida al inglés, como decíamos hoy al comienzo del programa. En 1985 vino a la Argentina por primera vez para protagonizar un nuevo suceso mundial, María de Nadie. Esta vez su gran será el actor Jorge Martínez, obviamente argentino. La historia de esta pobre provinciana que se enamora del chico rico llega a todas partes de América, extendiéndose también a Italia. Luego vinieron más telenovelas en su enorme y larga trayectoria. Pasiones junto a Raúl Taibo, rebelde con Ricardo Darín y el éxito impresionante de Manuela, una vez más, junto a Jorge Martínez. No nos olvidemos tampoco de De Primer Amor, junto a Gabriel Corrado y de Más Allá del Horizonte, protagonizando justamente con Osvaldo Lapor, una de las telenovelas más recordadas por el público argentino. Entre tantas otras ficciones, participó de unas temporadas de Chiquititas, de la mano de Cris Morena, aquí en Argentina, batiendo récords de audiencia, venta de discos y también espectadores en el teatro. Lo confieso, yo tengo el disco de Chiquititas, volumen 5 que es, en el que ella participó. Galadonada en Italia, como la reina mundial de las telenovelas, conquistó el corazón de millones de televidentes en todo el mundo y aún lo sigue conquistando. Es multipremiada y está siendo ovacionada por el público allí en Villa Carlos Paz, porque se está protagonizando justamente en la comedia teatral 14 millones con gran éxito. Recibimos en Estamos en el Aire a una estrella con todas las letras, Grecia Colmenares. Muy buenos días, Grecia. Renzo Berecoechi, te saluda. ¿Cómo estás, Grecia? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos los correntinos? Gracias, Grecia Colmenares. Para mí es un placer poder charlar con ustedes, que sepan un poco de mí, de lo que estoy haciendo. Estoy sumamente contenta y una presentación, Dios mío, tan bella. Gracias, gracias por esa presentación tan hermosa. Te lo merecías, Grecia. ¿Qué carrera? Realmente, primero te quiero agradecer públicamente por la entrevista. Sos una estrella internacional y para nosotros como estudiantes, para mí personalmente, es un honor charlar con vos y para toda la localidad de Montecaseros, que es la primera vez que charla contigo. Ya me llame contigo, ya te tuteo, ya. ¿Estás en Argentina? No, tuteame, tuteame, tuteame. ¿Te puedo tutear? Bárbaro. Por favor. ¡Qué gran carrera, Grecia! Ya más de 40 años, desde que arrancaste a los 9. Estuve haciendo cálculos ayer. Sí, sí, sí. Estoy sumamente contenta. Agradecida al público. En este momento estoy viviendo, no sé, mira, tú que dices que tienes el disco de Chiquititas, la experiencia de mi último trabajo en Argentina fue Chiquititas. Sí. Y ahorita estoy viviendo la misma sensación con 14 millones, salas llenas, sabemos que es una temporada fuerte, porque hay muchísimas obras en Carlos Paz. Mucha competencia. Sin embargo, el público ha dicho sí, ha sido un boca a boca, cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y la verdad, el recibimiento del público después que termina la obra es impresionante. Es tan bonito. No sé, mira, cada noche es como muy mágica el cariño que me demuestra gente de todas partes de la Argentina que vienen a ver la obra y que los comentarios y las cosas lindas que nos dicen a todo el elenco es impresionante. Qué lindo, Grecia. Encima tenés el lujo de estar nominada como Mejor Actriz de Comedia y también al Premio Trayectoria de los Premios Carlos 2002 allí en Villa Carlos Paz. Sí, tenemos la suerte de tener seis nominaciones en la obra. Tenemos dos de Mejor Actriz con mi amiga, mi compañera Claudia Fernández. Tenemos como Mejor Actriz, tenemos como Mejor Actor a Freddy, a Charlie Nieto como actor de reparto, como trayectoria también y como Mejor Comedia. Qué lujo, Grecia. Sí, estamos sumamente contentos. Si nos llevamos un premio, yo sé que vamos a estar más contentos todavía, pero el hecho de que nos hayan nominado, eso es un premio, es lo que yo pienso. Es mi primera comedia, mi primera temporada de teatro. Yo no he hecho teatro nunca, solamente, bueno, hice chiquititas, pero yo soy actriz de telenovela, así que estoy incursionando en algo que yo no conocía. Y que ya me hayan nominado y con actrices que ya son reconocidas en el teatro, en la comedia, yo estoy sumamente contenta y agradecida. Qué lindo, Grecia. Recordemos que estás nominada nada más y nada menos que con dos grandes actrices argentinas, Florencia Peña y María Rosa Fugasot. También comparten la terna, Nazarena y Claudia. En el teatro es diferente y Florencia, Florencia también. La verdad, mira, me dicen, pero bueno, y si ganas, bueno, y si ganas, muy feliz estaría, pero ya estoy sumamente agradecida nada más por la nominación. El que te lleva seguro es el premio trayectoria. No lo sé, no lo sé, la verdad que no tengo la menor idea. Estoy muy contenta. Ha sido una decisión acertada, en el sentido de que cuando yo acepté hacer 14 millones, tenía otra oferta de TV Azteca de México a hacer una telenovela. Ya yo había dado el ok de palabra y aparte, ya yo había leído la obra y al leer la obra, por algo ganó el primer premio esta comedia cuando se presentó en Buenos Aires como comedia, ¿no? Y di el ok porque me pareció maravillosa y ahora que la estoy haciendo, la verdad que... No te arrepentís. No, para nada. Una dirección de René Beltrán. Sí. No, no, sumamente contenta. Esa es la pura verdad. Escrita por Omar Lopardo, que es un escritor impresionante. Y bueno, solo palabras de agradecimiento a todo el público que ha dicho que sí, con 14 millones. ¿Vas a ir el lunes a los premios, Carlos? Por supuesto. Claro que sí. Claro que sí. Los espero a todos, Dios mío. Vayan allá y nos apoyan cuando nos ven entrar. Y es tan bonito ese contacto con el público. La verdad, noche a noche, ayer el teatro todo full, nos aplaudían, se ponían de pie, nos gritaban cosas tan bonitas. Es una sensación, una adrenalina. Bueno, yo te cuento la verdad. Yo me dormí hoy a las 8 de la mañana. Uy, ¿por qué tan tarde? Bueno, porque da la casualidad que yo termino la función y la termino tarde. Claro. Ponle que habíamos terminado 1 y media, 2 de la mañana. Yo después me baño y salgo a tomarme fotos con la gente, como 40 minutos. Claro. Son casi las 3 de la mañana. Cuando llego acá, ponle que son las 3 y media. Mientras llegas, acomodas las cosas, luego cenas. Claro. Y esperas un rato para la lesión. Cuando te vienes a dar cuenta, es que te tienes que relajar porque es una sensación demasiado bella. Y cuando te vienes a dar cuenta, estás con tanta energía como si tuvieras para hacer otra función más. Claro. Es tanta energía. Aparte, estás muy arriba. Al hacer comedia, uno termina como muy arriba. Entonces, cuesta en bajar. Es que yo paso por distintas... Este personaje es fuerte porque él tiene la comedia, ¿no? La parte de la comedia. Pero también tiene drama. Claro. Es una comedia dramática. No, no, no. Es una comedia. Pero el personaje mío pasa por el drama. Hay partes donde ella llora, de verdad. Claro. Entonces, y después vuelve a sonreír. Entonces tengo pasos que son fuertes, que aunque te puedan cansar mentalmente, en el momento que termina la obra y esas cosas, y esos aplausos y esos gritos y esas cosas, todo eso te llena de cosas positivas que después terminas arriba, como tú dices, ¿no? Claro. Y cuando sales a saludar a la gente también, que es como una galería, el teatro. Y salí ayer y estaba toda la galería, así en todas las partes de la baranda, todas con la gente esperándome. La verdad que es bonito. Y después, bueno, cuando llego, que ya me empiezo a sacar fotos, es bonito. Es bellísimo, la verdad que sí. ¿Y por qué se habló mucho en las últimas horas? El diario Crónica habló justamente de que estarías disgustada de estar en Argentina, arrepentida también parte. Dice el diario Crónica, lo informó así. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Que está como media triste, media abajoneada y con ganas de volver. ¿Cómo voy atrás? ¿Triste? Sí, decía así, como angustiada. ¿En serio publicaron eso? Te juro que sí, Grecia. Pero triste, con razón. Mira, tú sabes que la semana pasada me preguntaban, pero Grecia, ¿estás extrañando a tu país? Y yo le digo, mira, la verdad, yo amo a mi país, pero yo estoy en la Argentina y yo no extraño a mi país. ¿Por qué? Porque el cariño que me demuestran los argentinos llenan este corazón de una manera tal que yo no extraño. Claro. Y estoy feliz. Dijo, no, dijeron que te ibas a regresar a Venezuela. Le digo, no, lo siento en el alma. El que tenga ese pensamiento lo siente enormemente. Primero que ya terminamos, nosotros terminamos el último fin de semana, que es el 26, y luego vamos a Rosario, al Teatro Buruguay, vamos el viernes y sábado, que tiene, creo que son 1.500 butacas. ¡Qué impresionante! Así es. Así que no, no, todavía... Todavía estás en la Argentina y te vas a caer por mucho tiempo más. ¿Qué hay de cierto en que vas a participar de Bailando por un sueño 2012 después de muchos años de convocarte Marcelo Tinelli? Mira, el deseo está... Nada, yo no quiero hablar mucho de eso porque digo, cuando esté todo bien, se van a enterar porque voy a estar ya sobre el escenario bailando. Yo no quiero decir, voy a estar bailando, o me dicen, bueno, pero ya te llamaron. Es verdad que estuve en el show, me dijeron, Grecia, nos encantaría. Ya, sí, han habido unos contactos, bueno, pero yo no tengo contrato ahorita firmado ni nada por el estilo. Esperemos que todas las cosas pasen. Si voy a estar en Bailando, si voy a estar en una novela, si voy a seguir con esta obra de teatro, si voy a hacer otra obra de teatro. Sea lo que sea, voy a hacer algo con mucho cariño, con mucho amor, para... No es para ganar un premio, pero ya el hecho que te hagan una nominación es porque la gente ha visto tu trabajo y se da cuenta que pones el alma en él. Qué lindo. Yo no tengo otra manera de trabajar. Qué lindo lo que decís. Totalmente. Qué lindo lo que decís, Grecia. Muchos años en Argentina trabajando, grandes telenovelas has hecho. Bueno, debía a las impresionantes, justamente, exposición que has tenido en todos tus años, ¿en algún momento te arrepentiste? ¿Has decidido replantearte y continuar con tu carrera artística? ¿Has tenido mucha exposición mediática o no? No, no me arrepiento de... no me arrepiento. Y si se le llama exposición mediática, que la gente hable de ti, que se digan cosas, a veces cosas que son ciertas, a veces cosas que no son ciertas. O sea, este medio es así, pero la gente sabe quién es Grecia Colmenares, lo sabe, se da cuenta. Hay momentos que hay cosas que tienes que aclarar porque hay cosas que se dicen que no son ciertas. Por ejemplo, tu romance con Matías Salé, por ejemplo. Claro, pero no es un romance. Matías y yo nos conocimos y no se tapó el sol con un dedo. Se dijo, porque primero que nos conocimos en un canal de televisión, que todo el mundo estaba mirando, que todo el mundo se dio cuenta, que todo el mundo se dio cuenta también que me subí a una moto y quería un paseo con él. No vamos a mentir. Pero después sí, nosotros nos vimos. Y cuando nosotros llegamos a Carlos Paz, era tal el asedio que decidimos los dos de mutuo acuerdo, no vernos y no nos hemos visto hasta ahora, no nos hemos visto y no miento. Me dicen, se escriben mensajes, sí nos escribimos mensajes. Y aparte, nosotros hasta en el Twitter, yo puse, quiero aclarar que el señor Matías y yo nos queremos y nos respetamos. Y somos amigos. Y Matías me respondió, Grecia, te quiero. Y yo le respondí, te quiero. Es para que la gente sepa que no es que nos estamos ocultando la atracción que existió. Pero ahora somos amigos a larga distancia, no nos hemos visto. Nos escribimos con mucho respeto. Cuando me dicen, y si Matías sale con una persona, él puede salir con quien él quiera, porque nosotros no somos novios y yo puedo salir con quien yo quiera. Pero nos dicen, pero no han salido con nadie. No, no hemos salido, da la casualidad. Ah, pero entonces se pueden encontrar. No sabemos. Cada uno ahorita en este momento, tú sabes perfectamente que hacer temporada es sumamente difícil. Primero por los horarios. Cansador. Porque tenemos compromisos, así es. Matías tiene sus compromisos, sus presentaciones, sus cosas. Empezar una amistad de vernos, de ir a tomar, es muy difícil, porque ya se estaba poniendo un rótulo. Se ponía el amor, Matías es el príncipe azul de Grecia, fuerte para nosotros. Entonces, como no nos iban a dar tiempo de conocernos y nosotros ver qué nos pasa, decidimos eso. Y estamos sumamente tranquilos y el tiempo dirá. Claro. Y muchos hablan también de que él es mujeriego y todos te alertaban, ¿viste? Grecia, guarda que Matías es mujeriego. Pero un hombre soltero. ¿Qué hombre soltero no anda con una persona? Claro. De otro día puede andar con otra porque está conociéndose personas. Y aparte joven, buen mozo. Lo que pasa es que yo te cuento una cosa, ahora yo me doy cuenta, a mí no me pusieron hasta con la mole mole. Quiero decir, una locura. Ahí te das cuenta que más es el invento que otra cosa. Claro, es cierto. Igual, de todas maneras, has declarado que dice que Matías es el príncipe azul que siempre estuve esperando. ¿Habías declarado hace un par de semanas vos? Claro, no, no, y eso no es así. Lo que pasa es que cuando a mí me dijeron de la moto, por ejemplo, en un momento dado, yo digo, sí, muy bello. Se presentó, en vez del príncipe azul, con un carroazo, se presentó en moto. Y yo lo dije nada más de la manera que pasó. Eso fue hace tiempo. Y después, como yo siempre digo, pero a mi príncipe azul sacaron de allí y dijeron que Matías era mi príncipe azul. Claro. Yo no lo sé, yo no puedo ni negarte ni nada, porque uno no puede negar las cosas en la vida porque no sabe qué es lo que va a pasar. Nunca digas nunca. Claro, nunca digas nunca. Si será Matías, el tiempo lo dirá. Si es otra persona, también lo dirá. Lo que te puedo decir es que el señor Matías Ale y yo nos queremos y nos respetamos desde un principio. Perfecto. Y quien duela a quien le duela, el señor Matías Ale conmigo ha sido un caballero. Ahí está. Un señor. Tema aclarado, Grecia Corbinales. Hablando de los príncipes azules, pero de ficciones, ¿has protagonizado ficciones con muchísimos actores argentinos? Por ejemplo, te nombro algunos. Ricardo Darín, Gabriel Corrado, Gustavo Bermúdez, Raúl Taibo, Osvaldo Lapor, Jorge Martínez y Arnaldo André. ¿Cuál de los galanes te besó mejor? Y te pongo en aprieto. ¿Qué entre nosotros? No, no te pongo en aprieto. Porque todos besaron bien. ¿Todos? Todos. Y muy profesionales. He trabajado con actores, bueno, es que tremendos actores. Por eso cuando decían lo del beso de Cristian, que también lo pusieron al pobre Cristian. También, Cristian U. Tiene su pareja y todo por el estilo. Que decían del beso, yo decía, muchachos, imagínate. Siempre cuando yo besaba al actor, al protagonista, los títulos. Grecia Colmenares o, no sé, Gabriel Corrado a los besos. ¿Habrá algo? Siempre ponían lo mismo. ¿Por qué? Porque te hacen toda la cosa por el beso que ven. Por supuesto. Es un beso. Pero un beso profesional y con mucho respeto. Y si tuvieras que elegir un prototipo de hombre, ¿cuál de los galones con los que trabajaste te gustaría, te gusta como gusto personal? Corrado, Darín, ¿cuál es tu gusto más o menos para que la gente conozca? Es que yo, la verdad, como mujer, a mí el hombre me tiene que seducir desde el primer momento. Tiene que haber una cosa, es algo que uno se mira y tú no preguntas, eres conocido, eres famoso, qué tienes, qué no tienes, qué hiciste, qué hiciste antes de tu vida, con quién saliste. Es una cosa que es química, ¿ok? Es cuestión de piel. Pero no hay uno que te guste más que otro, físicamente por lo menos. Es que no sé, todos son bellos. Saca la conclusión para que te des cuenta que todos son bellos y tienen lo suyo. Quiero decir, Gabriel es hermoso, tiene un ojos precioso, un hombre súper romántico, Corrado también, es un hombre así todo seductor, Jorge Martínez, un hombre alto, galante. No, 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 es que cada uno tiene un... Mira, los productores no se equivocaron en elegir a los galanes. Vos sabés que es muy beneficiada en esto, decís vos. Mucho, mucho, por eso no me puedo quejar. Ellos también. No me puedo quejar, la verdad es esa. Ellos también, Grecia. Ellos también, Grecia. Imagínate si yo me hubiera fijado, de cada uno de mis compañeros hubiera tenido más de 10 divorcios. Claro. Ah, no. De verdad que sí. Por eso yo siempre digo, y lo digo a la prensa, muchachos, a mí me gustan los hombres solteros, nada de que estén casados ni comprometidos. A mí el hombre que llega a mi vida tiene que estar solterito y relajadito. O sea que Grecia Comerales nunca fue amante. No, señor, no, no, no. Muy bien. Amante de un hombre soltero. Ahí está. Que no tenga ningún compromiso con otra persona, solamente para mí. Tenés un hijo, Grecia, se llama Gianfranco, de 19 años. ¿Es argentino? De 19 años, sí. De 19 años. Estuve en los Estados Unidos. Es argentino y es mi vida. Qué lindo, Grecia. ¿Qué estudias? Mi vida. Es mi vida. Es lo máximo. Ayer me mandó, te voy a contar una intimidad, me mandó un álbum donde dice, el loquito me pone, eres la mejor madre del mundo, te amo. Y me mandó puras foticos, porque bueno, ya llevamos unos mesesitos sin vernos, él está en la universidad, pero yo termino, cuando termine y tengo un tiempito, me doy un viaje a Miami o si no, él se viene a Argentina, así que me tengo que quedar ya directamente, ¿me entiendes? Qué lindo, Grecia. ¿Qué estudias allí en Estados Unidos? Dice, administración de empresas. Ah, ah. Dos añitos, dos añitos y unos meses para graduarse. Y antes de despedirte, te cuento que acá en Corrientes es la provincia argentina, ícono del carnaval. ¿Alguna vez has ido al carnaval? Acá Montecaseros es carnaval artesanal. No, no he ido, me encantaría. No, no he ido. ¿Nunca he ido? ¿Tampoco en Brasil? ¿Tampoco en ninguna? No, 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 no he estado. Tú sabes que no he estado en carnavales. Lo he visto por televisión y todo, pero no he estado. No, no, yo en Brasil estuve. Es más, yo pasé mi luna de miel en Brasil con el padre de Gianfranco, cuando nos casamos. Claro. Pero no estuve en carnavales. Mirá qué raro. Sí, rarísimo. Bueno, es que siempre, acuérdate, yo he tenido un trabajo duro. Durante, claro. Durante todos mis años, sí, sí. Es increíble. Y después, cuando sin darme cuenta y sin decir, bueno, me retiro por unos años, fui a otras cosas, hice otras cosas, pero no ir a carnavales. Fui a Fórmula 1. Claro. Fui a mucho el deporte. Seguramente nos va a faltar oportunidad para que vayas a un carnaval, y si es Montecaseros o Corrientes, muchísimo mejor. Ay, qué rico, Dios mío. Con los brazos abiertos, de verdad te digo. Has conocido muchísimas partes del mundo, ¿no? Muchísimas ciudades y países. Ajá. Así que, para, digo, presentaste novelas a lo largo de todo el mundo. Claro, sí, se han hecho muchas coproducciones, se han hecho coproducciones con España, con Italia. Con Rusia. Con México, con Perú. Quiero decir, desde la Argentina hice coproducciones para otra parte del mundo, ¿no? Increíble tu carrera, Grecia. Y cada vez, y es interminable aparte. Interminable. Sí, la verdad es lo que falta, muchachos. Por supuesto que queda mucho todavía. Estás espléndida. De hacer cosas que tal vez no tenga que ver con telenovelas, o tal vez sí, pero como te dije antes, la voy a hacer, me voy a divertir, y si es el contacto con el público directamente, es maravilloso. Y me llena de un amor tan grande, y cada vez que les mando mensaje en Twitter que llego y digo, gracias por estar conmigo, gracias por el apoyo, gracias por el amor que prodigan, nada más cuando salimos del teatro y todas las cosas bellas. Bueno, nada, es un motor impresionante. Ha sido un placer, Grecia, hoy estamos terminando nuestra temporada, estamos en el aire, somos un grupo de jóvenes, hacemos un programa aquí, temporada de verano, así que realmente ha sido un placer charlar contigo, te deseamos un excelente 2012, y gracias por este contacto, de verdad. Gracias, mi amor, bueno, a la orden, y gracias por todos los deseos hermosos, y para nosotros los profesionales, lo digo otra vez, lo más bello, y estar en 14 millones, es el aplauso de la gente, y que cuando empieza la obra, empiezan a reírse, y termina la obra, y están a las carcajadas. Qué lindo, y eso es lo mismo. Es el mejor regalo. El mejor regalo, más allá de los premios que uno gane o pierda realmente, ese es el mejor regalo. Claro, que no gustaría ganarlo, porque sería una mentira decir que no nos gustaría llevarnos un premio, o todos los premios. Claro. Nos encantaría, pero el estar nominado ya es un premio. Nuevamente, muchísimas gracias, Grecia, te agradecemos también a Hernán, que ha sido un sol, un sol de persona, Hernán, que nos cuestionó la entrevista, así que te agradecemos públicamente. Así es. Un beso enorme, Grecia, gracias por comunicarte. No, gracias a usted, Corriente, un beso grande y a todas las personas que están oyendo esta entrevista, en cualquier lugarcito, porque con internet se meten y pueden estar en cualquier lugar del mundo. Un beso grande a todos los fans, a los fans de ustedes, que me los robo un poquito hoy, así que mi agradecimiento y gracias por estar conmigo en esta vuelta a mi carrera y gracias por el apoyo que me han demostrado. El mayor de los sextos para Bailando 2012, porque seguramente vas a estar, Grecia. Gracias, lígala y lo haré con el amor más grande del mundo. Un beso enorme, gracias por comunicarte. Chau, chau. Un beso, gracias. Y así pasaba Grecia Colmenares, una estrella internacional aquí en el último programa de Estamos en el Aire. Realmente un honor y un placer profundo.